En este video el arcángel de dinero está vuelto mierda, está vuelto mierda, uno se puede subir a las redes, estamos vuelto mierda, borrachos, vuelto mierda. Porque le regalo leches sagradas, o sea, yo acompaño a la mujer en esta vida, porque es decir, ayudar a la mujer de dinero, porque quieren su leche sagrada. Solo a poner.